Y luego de esta pausa comercial regresamos con más información a Sonson TV Noticias. Este viernes 10 de febrero en el Consejo Municipal de Sonson fue socializado el proyecto que tiene por finalidad conformar la provincia de La Paz. Los municipios de Nariño, la Unión Sonson, Argelia y Abejorral junto a la Gobernación de Antioquia han puesto sobre la mesa de discusión el tema de la creación de una provincia subregional. ¿Por qué consideramos nosotros que es importante agruparse estos cinco municipios de la subregión de Páramo más la Unión? Porque es que si se articulan ustedes y muestran todas sus potencialidades y sumar, mejor dicho, la sumatoria de todas esas potencialidades, les da la oportunidad de participar y de presentar unos proyectos a nivel departamental y nacional e inclusive a nivel internacional. y con las alianzas público-privadas mucho mayores de lo que podrían ser, de lo que podrían presentar a nivel municipal cada uno. Sería integrar la región en una figura supramunicipalista que nos va a ayudar en el desarrollo de la región y aprovechar que hoy hay otros vientos, sobre todo de seguridad. No tenemos actores armados, no tenemos ni grupos paramilitares, ni grupos de guerrilla, solo algunas bandas delincuenciales quieren venir a veces a sentarse en el territorio y con las fuerzas de seguridad del municipio, la hacemos, a unos los hemos cogido, a otros los hemos espantado, en fin, pero el ambiente es muy favorable de seguridad en esta región y eso nos va a permitir o nos está permitiendo que hoy tengamos una actividad social, económica, educativa, institucional, más favorable que en aquellos tiempos de inseguridad, de secuestros, de atracos, de desplazamientos que ya son del pasado. Este proyecto viene siendo socializado en cada uno de los municipios para posteriormente llevar a votación en sus respectivos consejos municipales. Los consejos municipales son los que deben hacer la aprobación y las comunidades, entonces estamos llevando a cada municipio la socialización. Después de esto, ¿qué sigue? Es la aprobación de los consejos municipales del acuerdo para hacer esta solicitud, para que le permitan al alcalde poder pertenecer a la provincia. ¿Qué sigue? El otro pasito es que vamos a entregarle esto al señor gobernador, estos acuerdos y a la asamblea departamental. La asamblea departamental es quien da el aval final para poder seguir adelante y después de eso ya lo que se conforma es toda la parte de reglamentos, tenencias, etc. Esto hace que nos unamos como territorio, que miremos las vocaciones que tenemos y así hacer un bloque para trabajar siempre en beneficios de las poblaciones y creando en este momento desarrollo en infraestructura, en movilidad, en vivienda, en turismo, en educación. Se espera que en el transcurso de los próximos dos meses esté listo el proyecto de la provincia de La Paz para ser presentado a la asamblea departamental.